Aquí estoy, en este store, en la comedera, desayuno y almuerzo. Un beso. Un aguacate. De que esto es bien. Hola. Yo como que me lleno el plato hoy, porque cuando es con patita, chach. Lo mejor de comer es la patita, con la bichita con patita, me encanta. Mami, si yo veo en ese puntito, pues se me ve algo. Angeli, vete a fregar. Verdad, yo le voy a fregar a mami. Si, vete. Por provecho, mami. Gracias. Mira, mi mano se marca, mi mano se marca. Estas rico. Mira, 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 mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno! Yo como a la 10, como Pocahawk, otras cosas. Pero cuando es con patita, el platito se va un poquito lleno, ¿sabes? Más de lo que yo como. Este es mi favorito. So full. Mieras de nada rica. I love it. Mami cocinarico. Si quieres que mami le envíe comida, la llaman. Mami no me visita nadie. Mami. 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 Me estoy llenando. Porque ya mi estómago no está acostumbrado a mucha comida. Mami. 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 no me echan la patita. Ahora es el pejo, amigo. Me cambiaron por el pejo. Pero no lo puedo tratar mal porque me compré una boquina. Mi amor, tiene jugo. Agüita. 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 Tiene juguita o jugo. Tiene juguita o jugu. Tiene juguita o jugu. Agüita. Agüita.